Tengo un anuncio. Estoy dejando de fumar. Sé lo que estás pensando. Snoop, el humo es todo lo tuyo. Pero ya terminé con esto. Terminé con la tos y mi ropa olía pegajosa y asquerosa. Me quedaré sin humo. Solo robó fuego fijo. Sacaron el humo. Hace unos días, Snoop Dogg dice que decidió dejar de fumar marihuana. El rapero estadounidense Snoop Dogg anunció que decidió dejar de fumar marihuana, al menos dejar de fumarla. Después de muchas consideraciones y conversaciones con mi familia, he decidido dejar de fumar. Dijo el rapero, cuyo nombre real es Calvin Brodus, a sus 82.5 millones de seguidores en Instagram. Por favor, respeten mi privacidad en este momento. La noticia puede resultar chocante para algunos. El rapero lleva mucho tiempo manifestando abiertamente su afición a la hierba. Incluso afirmó haber fumado en la Casa Blanca. Ha puesto en marcha varios proyectos empresariales relacionados con la marihuana, incluida una empresa de medios de comunicación centrada en la hierba llamada Mary Jane y una línea de productos de cannabis. También ha inventado en Casa Verde Capital, una empresa de capital riesgo que invierte en una nueva empresa relacionada con la marihuana. Su amor por la hierba ha sido noticia en el artista reveló en el 2019 que tenía un empleado a tiempo completo, cuyo único trabajo es armar los porros y en el 2021 reveló en Reddy que tiene 81 descansos para fumar al día. Pero Snoop Dogg como que se arrepintió de dejar de fumar. Hace unas horas en su cuenta oficial de Instagram confirmó que va a seguir fumando. Snoop Dogg actualmente se encuentra en tendencia porque no dejará de fumar, sino que dejará el humo como parte de una publicidad de una forma fagata que no suelta el humo. El artista Snoop Dogg no dejará de fumar. Todo fue parte de una publicidad que está haciendo en Instagram. Será. Es pura marketing para que Snoop Dogg no deje de fumar sabiendo de que Snoop Dogg le gusta mucho su hierba. Si le gustó el video no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like. You Paul Entretenimiento. Suscríbete a mi canal.